qué hay gente cómo está bueno estamos acá en este episodio en diablo 4 y nada les voy a mostrar para la gente que no sabe o que todavía no conoce los cosméticos de del dlc que se acerca en agosto sino agosto en octubre ok para la gente que no sabe bueno pues ya puedes comprar el pase ya sabes puedes comprar el dlc a mí ya no aparece porque ya lo tengo tengo la edición deluxe digamos y quería mostrarles un poquito cómo son estos cosméticos así que nada vamos a verlos ahora para que tengan una idea ya sabemos que van a agregar más campañas sabemos que van a agregar más mapas sabemos que van a agregar más mascotas monturas sabemos que van a agregar compañeros que te van a ayudar a batallar sabemos que van a agregar una nueva un nuevo lugar donde vas a poder como luchar como una especie de pit pero mejorado sólo que se sabe hasta el momento y quería mostrarles un poquito lo que te entregan este acá es el leopardo que te dan que lo que hace es recoger oro y que está acá y lo puedes de hecho le puedes hacer cariño entonces vamos a para que ustedes lo vean de acá entonces en este caso se los vamos a estar con el sorceres este es el set que te dan es un el set digamos del 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 dlc si te compras el dlc con anticipación te van a dar esto aparte bueno te van a dar el tema del esto no tampoco el efecto tampoco y tener tres mascotas te van a dar el perrito te van a dar el leopardo y te van a dar el leopardo que sea más caro que es este que es el leopardo este color naranjo y lo que hace bueno y aparte de eso hablando de esto te van a dar la montura que la montura es es está acá que se los voy a mostrar me puedo subir como la pueden ver ahí está pero déjenme hablar con ella te van a dar esta montura que viene con o sea que viene que sea la montura del leopardo con esta armadura y este trofeo acá o este trofeo acá uno de los dos yo siento de que la verdad está bastante bien bastante bastante bien yo siento de hecho de la montura es un poco más rápida que el caballo me agrada que se hayan alejado un poquito de los caballos y se hayan ido a otro tipo de monturas la verdad por ejemplo aquí voy a tratar de matar esto y vamos a ver cómo funciona el leopardo así es que cae oro el leopardo es muy muy rápido la verdad recogiendo el oro este vídeo no va a hablar mucho solamente para mostrarles cómo es bueno y te van a dar las alas que tengo puestas si es que lo pre compras ahora mi consejo es si eres muy fanático de diablo y sabes lo que lo que quieres sabes que no te vas a aburrir tan rápido y sabes que te va no sé que lo vas a disfrutar y que realmente vas con las horas de juego vas a como costear lo que te costó el DLC el más caro vale 90 dólares y de ahí para abajo no? empieza creo que después viene 60 y después creo que viene 45 una cosa así puede que me esté equivocando pero más o menos por ahí son los valores a veces que encontramos algo pero la montura o sea la mascota es sumamente rápida la verdad el problema es que aquí no voy a encontrar no voy a encontrar nada lo que me pasa siempre cuando busco algo en un vídeo la verdad ya por ejemplo veamos si es que aquí recoge la cosa es que como dije el leopardito este es muy muy rápido recogiendo si prácticamente ni se ve a ver a ver si es que bota algo de oro ahí bota oro miren ahí recogió el oro ven entonces lo único que hace es recoger oro y recursos ok que es muy bueno para mi punto de vista ya y así que nada eso quería mostrarles eso quería que vieran cómo funcionaba y como les dije solo pre-reserven si realmente están seguros de que aman este juego y de que realmente le van a meter oro así que eso cuídense ya lo veo a la siguiente ya saben suscríbanse a la gente que me utiliza comparten mi canal y nos vemos y